Avance informativo de Meganoticias Torreón Buscarán blindar el estado de Coahuila con la instalación de 1380 cámaras Los detalles ya lo sabe dos minutos antes de las 9 de la noche por Meganoticias A partir de estos días Santos fueron instalados módulos de auxilio en los diferentes puntos de la laguna de Durango Los detalles dos minutos antes de las 9 de la noche por Meganoticias Gracias por ver el video